Hoy en día estamos haciendo el tema de, estamos queriendo trabajar fuerte en lo que es la anticoncepción también, ya que bueno, como ustedes sabrán, los métodos anticonceptivos están todos, digamos, son gratuitos y disponibles a la gente. Vamos a ir viendo en toda la sala que no falte eso y sobre todo en el hospital también que esté la posibilidad también de retirar los anticonceptivos. Sepan también y aprovecho su medio y le agradezco también para informarle que todos los días hay control de embarazadas en el hospital y también va a haber control de embarazadas en cada sala. Las embarazadas tienen que controlarse, es muy importante. Tres a cuatro controles como mínimo, el control es de peso, de talla, de presión, un análisis de sangre y una ecografía. Ecografía en el hospital tres veces a la semana se hace, lunes, martes y jueves. Entonces también sepan que la ecografía en libertador se está haciendo, vamos a empezar a activar para que se pueda hacer ecografía a nivel rotativo, entonces la embarazada se haga la ecografía que corresponde a su control de embarazo. Y los análisis de sangre se hacen acá y se está haciendo en libertador también para la gente que son de libertador. Y con respecto a los análisis de sangre vamos a empezar a activar, hacer análisis en las salas. Estamos trabajando con eso, nos estamos organizando, pero bueno, era un poco sobre el anticonceptivo y el tema de justamente los controles de embarazo. Tenemos 50 partos por mes, 50 nacimientos en el hospital por mes y la mayoría están siendo por parto, que lo hacen las parteras, que tenemos por hace un año que contamos con el recurso humano de parteras y si es necesario la cesárea, obviamente las especialistas en ginecologías la realizan. Bueno, con respecto al control de los niños también es muy importante, ahora que viene el frío, cuidar a esos bebés, cuidar a esos pequeñitos menores de 2 años, abrigarlos bien, si está enfermito no mandarlo justamente al jardín para que no se enferme a los otros, controlarle el peso, controlarle la alimentación, traerle el control al pediatra o al médico generalista. Los nenitos que tienen 2 meses y que tienen bajo peso o están anémicos, tienen un retraso en la inteligencia y eso no se recupera más, después va a traer problemas en la escuela y problemas en adultos mayores. Entonces el control es muy importante, que se controlen, que se alimenten bien, que no se enfermen, que tengan la vacuna completa, que no tengan anemia. Hay mucho parásito, mucha parasitosis, entonces el pediatra hace el control del peso, la talla, le da un antiparasitario, le da hierro y también le da flúor, por ejemplo para los dientes, enseñarle a los chicos que se laven los dientes de chiquito, desde que tiene un añito o 6 meses ya empezar con un cepillito chiquito y para que el chico se acostumbre después del almuerzo y de la cena, cepillarse los dientes. Por ahí en la casa 1 mi propio hijo a veces dice, no papá no me voy a lavar el diente, no, lavate, hay que lavarse, hay que insistir a nuestros hijos y todo en la casa, comienza en la casa, entonces insistir al lavado de dientes. Si no tenés colino, no tenés dentrífico, bueno, aunque sea con agua, y un poquito de vicarbonato y uno se cepilla los dientes. Muy importante, sí, porque hay muchas infecciones, estamos teniendo muchas infecciones por abscesos dentarios, por caries. En el hospital están viniendo mucho, la otra vez vi 3 niños que vinieron así, la cara hinchada, ¿por qué? Porque no hay un control odontológico y también no comienza a poder cepillarse los dientes. Acá todos los días hay control odontológico, son 5 los odontólogos en el hospital y también tenemos en Libertador y en las salas los de atención primaria dos odontólogos más. Acérquense, consigan su turnito y háganlo ver a los chicos, sí, es muy importante eso, sí. Doctor, lamentablemente muchos accidentes el fin de semana, continúa en el día de ayer. Sí, lamentablemente el fin de semana tuvimos muchos accidentes, yo estoy muy preocupado, los médicos también, la comunidad médica y el profesional del hospital San Roque y también en conjunto con todos los profesionales estamos muy preocupados porque es impresionante la cantidad de accidentes que está habiendo. Tenemos que como sociedad tomar medidas entre todos para frenar los accidentes. Se nos están muriendo los jóvenes y los chicos, y lo digo así crudamente, o se quedan discapacitados por accidentes en moto. Aquel que tomó alcohol no tiene que ir a la moto al volante, ¿por qué? Porque en la moto se choca o se lastima o se muere, y el que maneja el auto alcoholizado choca a otro y mata a otro. Ha pasado en esquina, tuvimos también, aquel que es niño, que es menor, no le den las motos a los padres, responsabilidad, después no se culpe a otro, la responsabilidad comienza por casa, hay que ser responsable. Si no hay casco, no hay que salir, hay que usar casco. Ayer una niña, una niña de 14 años, un accidente en una maniobra que se está investigando, ¿qué pasó? No se murió, gracias a que tenía casco. Un accidente terrible, la moto quedó destruida, una niñita chiquita, en una moto que no sé si ni se tenía carnet de conducir, donde imprudentemente casi perdemos una vida de una esquinense más. Por favor, conciencia a los padres en las rutas, por ejemplo, en la misma ciudad, respetar el semáforo en rojo, si tenés la moto que tenga las luces, anda con los papeles, tenemos que, como sociedad, cambiar por cocinar a nuestros chicos. Se van a morir, van a quedar discapacitados y aparte, todos los días tenemos 5 accidentes en esquina y sobre todo los fines de semana. ¿Por qué? Porque se mezcla el alcohol al volante y eso mata. También la distracción por ahí, uno manejando, mirando el celular o hablando por teléfono, también son 5 segundos que vos te distrajiste, miraste y ahí tenés, por ejemplo, un auto que te frenó de golpe, un niño que salió y eso puede ser trágico. Por favor, conciencia, vamos a seguir trabajando, vamos a juntarnos con todo, con maestros, con padres, también con la parte justamente de tránsito, la parte entre todos, padres, hijos, tenemos que cuidar a nuestros chicos del alcohol, de los accidentes, de la droga, por favor, de la droga, el tabaquismo, cuidar a nuestros chicos. Está viendo todas estas cosas, también enseñarle a nuestros chicos. Mucho embarazo adolescente, hemos tenido el caso de una niña de 12 años, por favor, cuidarnos entre todos, cuidarnos como sociedad, enseñar a cuidarse a los chicos. Los chicos aprenden con el ejemplo y también con lo que mamá y papá le dicen todos los días. Tenés que cuidarte, hablar sobre el tema de la sexualidad responsable. Recuerden que si hay alcohol, los chicos se pierden su noción y después entran en todo este juego, digamos, donde muchas veces hay justamente embarazos no deseados y con toda esa complicación que genera el tema del aborto también, de las infecciones por aborto. Hay chicas jóvenes que se mueren por estas infecciones y obviamente también fetos que se mueren por abortos clandestinos. Todo esto es un tema de debate, todo esto no sucede si hay educación y eso comienza en la casa. El cambio comienza en la casa y tomando conciencia y cuidando nuestros hijos y cuidando al hijo del otro y cuidándome entre nosotros. Si mi amigo tomó alcohol y nos fuimos al boliche y está por manejar borracho, prefiero que se quede dormido en medio de la interperio, en medio justamente del cielo y no llega a la casa hasta cuando se recupere que manejar borracho y volver a la casa. Tuvimos por lo menos 7 accidentados el fin de semana y eso la verdad que nos preocupa a todos los médicos, no solo a los médicos sino también a todo el personal, hay mucha gente que está quedando discapacitada por esto, entonces tenemos que como sociedad ponernos firmes y yo creo que todos los esquinenses son muy inteligentes, somos muy inteligentes, hay que juntarse, arremangarse, pensar esto y como hoy que me toca esta función, de estar al frente de la institución del Hospital San Roque, le digo a la gente que entre todos tomemos conciencia y nos ayudemos porque nosotros vamos a trabajar y dar la vida para que el paciente accidentado no se muera o que no tenga lesión o no se compliquen, pero muchas veces por más que hagamos todo, el paciente por los daños que se genera no podemos frenar.